Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Se estima que cientos de empleados de Twitter decidieron renunciar a la asediada compañía de redes sociales luego de que Elon Musk fijó el jueves como fecha límite que los empleados se inscribieran en largas horas a alta intensidad o se fueran. Las salidas resaltan la renuncia de algunos de los 3.000 o más empleados de Twitter a permanecer en una empresa donde Musk despidió anteriormente a la mitad de la fuerza laboral, incluida la alta gerencia, y está cambiando despiadadamente la cultura para enfatizar largas horas y un ritmo intenso. Con la redacción de César Burgos yo me despido hasta la próxima. Tú mientras tanto ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en HormigaTV.